¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren súper, súper, súper genial. Yo me encuentro muy bien. Estamos con otro juego en Roblox, un juego nuevo. Estuve checando, estuve viendo juegos porque, bueno, ya saben que me gusta explorar y conocer juegos nuevos. Entonces, encontré este igual, decía, nuevo. Y dije, vamos a ver qué tal. Vamos a hacer el primer contacto. El juego se llama Poli City. Entonces, este, la verdad que no sé qué puede haber acá. Ahora, según esto, yo soy un policía. Ahorita, estoy como un policía. Hay doctores, hay taxistas, hay soldados, hay maestros, estudiantes. Bueno, me toca a mí ser policía. Y, bueno, como policía, no sé, me tocó random, ¿no? Pido random. Puedo sentarme, puedo aquí estar como explorando. Entonces, una disculpa, estoy tomando una limonada otra vez. Y, bueno, vamos a levantarnos. Este es el primer contacto, chicos. Entonces, la verdad es, conozco todo. Ahí apareció un taxi, un... un... un carro policía. Y, pues, bueno, no puedo manejarlo. Prácticamente... Prácticamente me llevan. No sé a dónde, pero, bueno, según eso, es nuestro carro policía. Yo soy policía. Y es un delincuente, ¿eh? Es un delincuente. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, una fotografía. ¿Y esto? Es como un celular, ¿no? Creo, creo pensar. Bueno, no actuaré tanto como policía porque, la verdad, pues, es primer contacto. No sé si vaya a hacer rol o hacer una serie por acá. Pero, pues, vamos a investigar. A ver, ¿cómo está? Primer día en café. Ah, vale, 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 vale. Está muy bien esto, ¿eh? Bueno, estamos en un café. Nos vale... nos vale tres billetucos. No sé cuánto dinero tengo. A ver, aquí está. ¿Qué es esto? Correr. En la mochila. A ver, en la mochila, ¿qué tenemos? En la mochila tenemos... Pues, esto nos va a ayudar porque eso es parte de ser policía, ¿no? Una... un palo. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, un nombre que tiene. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno. Vamos a... a quitar esto. Y esto, vehículos. Tengo vehículos y tengo este catálogo de ropa. Eso también. Y esto, bueno, carer. Ah, vale, vale, vale. Aquí es donde puedo elegir. ¿Qué puedo ser, no? Bombero, taxista, soldado, fishmart, hombre agua, youtuber. Puedo ser también youtuber. Miembro del SWAT también puedo ser. Gamer. Puedo ser un gamer o un millonario, un chef o un criminal. Pero bueno, me quedo ahorita por lo menos. Mientras, por lo de policía... Bien, aquí hay que mantener clickeado para que puedas salir o entrar al lugar. Esos son hot dogs. Pero no sé cuánto dinero tengo. No me sale, no me menciona cuánto dinero tengo. A ver. ¿Aquí? No, no creo que sea acá, eh. No, no me menciona. ¿Cuánto dinero tengo? Pero bueno. Chicos, oh, oh. Oh, 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 oh. Hay un pequeño problema, eh. Hay un pequeño problema, a ver. Hay un pequeño problemita. Estoy sin ropa. No, 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 no. A ver, a ver. Necesito ponerme algo, necesito ponerme algo, a ver. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. No sé, no sé. A ver. No sé, no puedo elegir nada. Esa es música de los helados, ¿no, chicos? Una disculpa, estoy, este, como para irme a la playa. No sé qué pasó, eh. No sé qué pasó. Voy a, a ver. Creo que voy a reiniciar personaje porque prácticamente aparecí sin ropa. Y no quería que me vieran así con ropa. A ver, ¿puedo agarrar esa bici? Bueno, esa moto. A ver. ¿Quién es este? Necesitas 135 Robux para comprar artículos premium. Ah, vale, vale, artículos premium. Bien, 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 entiendo. Vamos a seguir moviéndonos a conocer un poquito más cómo están estos lugares. O sea, en primer, eh. Primera vista el juego se ve muy bonito, se ve muy padre. Los colores se ven muy bonitos, aunque son colores muy suaves, muy pasteles. Vamos a entrar. Para entrar a los lugares, yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque como prácticamente te teletransporta a lugares, como me imagino, para cuidar recursos y algo. Eso está bien, eh. Eso está muy bien. Están los lockers acá. Vamos a visitar la escuela. Laboratorio de Ciencias. Me está gustando, eh. Me está gustando. No sé si se puede hacer un buen rol. Bueno, obviamente que sí se puede hacer un buen rol. Pero, eh, pues no sé, tendría que checarlo, ¿no? Me está gustando esto. Para quienes no lo han visto, pues, pues todo esto trae este juego. A ver, este es arte. Vaya. Y, o sea, puedes hacer. Pensé que podíamos pintar, pero bueno. Me imagino que como estoy en mi papel de policía, pues no. A ver, vamos a ver acá. Hmm, piso 2. O sea, diferentes pisos. Puedo tomar agua aquí también. Vale, vale, vamos a quitar este. Este, ¿cómo lo quito? A ver. No sé cómo lo quito, pero bueno. En el caso de que ya tomé agua, vamos a bajar. Ah, o sea, sí, sí, sí. Me lo acabo y se desaparece. Eso está muy bien, eh. Ahora sí, vamos afuera. Vaya, un camión. Voy a subirme. ¿Se puede en primera persona? No, no. No sé. Bueno, no, no, no. En primera persona no se puede. Pero sí puedo subirme a los vehículos. Puedo agarrar esta bicicleta. A ver. No, no puedo agarrar. Desapareció. Era de alguien, creo. A ver. Vamos a ver qué más hay. Camping. Bueno, esto es como vaquerri. Es de helados. Vamos a continuar un poquito más. Me está gustando muchísimo. El sonido no lo tiene muy fuerte. Y eso que ya lo subí. Me imagino que pues uno puede también comprar casa o algo así. Se ve que el mapa está grande. Eso me gusta mucho. A ver. ¿Qué es esto? No es de nadie esta casa. Open. A ver. Vamos a entrar. No. ¿Cuánto vale? A ver. Oh. Chicos. Prácticamente ya tenemos una casa aquí. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Bueno. Ya tenemos una casa. Cerramos. Pues. De la nada ya tenemos casa, chicos. Aquí hay un. Un Nintendo Switch. Ya lo vieron. Miren. Un Nintendo Switch. Un libro. O sea. Vamos a seguir entrando. Esta es mi rockola. Aquí puedo poner música. Mi sala. O sea. Se ve muy bonito. Para lavarse. Ahí está. O podemos poner agua. Podemos. Lucharnos. O sea. Prácticamente podemos hacer casi de todo. Bien. Vamos a apagar esto. Vamos a cerrar la puerta. De nuestro. Baño. A ver. De nuestro sanitario. De nuestro rest. ¿Cómo es? WC. Bueno. Tenemos una casa, chicos. No se ve de la nada. Lo compré. Y pues yo creo que está bien. Aquí está la cocina. Break Coffee. No lo veo mal. Se ve bonita la casa. La verdad no me quejo. Pero no sé si era. Que tenía que tenerla. Pero bueno. En fin. No sé si se quedará guardado. Espero que sí. En fin. A ver. Ah. Ya ya. O sea. Si puedo tener esta como mi casa. Pero si no me gusta. No me agrada. Puedo. Ir a buscar otra. ¿No? Por ejemplo. A ver. Esa se onta. Y esta no es nadie. O sea. También puedo tenerla. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal está esta? ¿No? Igual. Igual. Y me gusta más esta. Listo. Vamos a entrar. ¿Qué tal? Vale. 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 Me gusta más este color. Creo que me gusta más este color. No sé si me quedaría con esta casa. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Si veo a una casa. Otra casa que me guste más. Pues me voy a apoderar de ella. Me gustan estas como. Son como azul. O la que está hasta allá. Me está gustando también. A ver. Para. Para. A ver. Esta tampoco es de nadie. Pero esta es azul. Esta me gusta. Porque es azul. Pero creo que todos son iguales. ¿No? A ver. Esta de allá. Espero que no sea de nadie. Es como que la única. Que está sola. ¿No? Entonces. Esta me gustaría. Porque está alejada de todos. A ver. Espero que se pueda. A ver. Ahí está. Así la reconocería. Yo creo que más. Sí. Me quedo con esta. Me gustó. Bueno. Yo una vez. Estoy andando aquí. A mi. Mi pequeña casa. Que. No sé cuánto me costó. Y eso. Puedo tener un vehículo. Para poder moverse. Moverse más rápido. A ver. Eh. Yo creo que una bici. ¿No? A ver. ¿Dónde estará? Oh. Sí. Bien. Chicos. Una. Una bici. Un poquito rara. Uy. A ver. A ver. ¿Qué está pasando? Ahí. Es que está un poquito raro. El manejo está un poquito raro. Pero bueno. Así nos vamos a ver un poquito más rápido. Aquí en la. En la. En la bici. Vamos a poner. Hola. Ahí se conectó. Ángel creo que me habló a mí. Creo. Vamos a ver. Está muy grande la ciudad. Está muy raro lo de la bici. Pero está muy bien. Se ve muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí. Explorando. Expl. Explorando. Explorando. Escribo un poquito raro. No sé por qué. Pero bueno. A ver. Miren. Vamos a. A seguir viendo. ¿Qué más hay? El mapa está grande. Eso está padre. Aquí hay como una disco. No sé por qué agarré la bici. Pero la bici creo que se ve bien. ¿No? Igual hasta la pongo de portada a. Tal vez así. ¿No? No. Así creo que la pongo de portada. A ver. Así. Con la bici se ve muy. Muy coquetón. Se ve muy padre. Estoy tomando mi limonada. Ahora sí. Vamos a continuar. No hay mucho sonido. En este juego. No sé por qué. Bueno. Ya la subí un poquito más. Pero. Pero igual. A ver. ¿Qué hay que ver acá? Voy a. Voy a dejar ahí la. La. La bici. ¿Esto qué será? Bueno. Como policía puedo entrar. Ah. Vale. Vale. Este es un antro. Vamos a. Continuar checando. Un antro. Se ve. Guapetón. Se ve muy guapetón. Vamos a ir a la bici otra vez. Seguir peraleando. Hay muchas cosas que investigar. Sí. A ver. Five Station. Station. Este es de bomberos. Estación de bomberos. A ver. Hay mucho que hacer acá. Sí se puede hacer un bonito. Un bonito. Roll. Lo cual me está agradando. Uy. Esto sí. Sí tiene mucha realidad. Eso de las banquetas. O sea. Sí. Como que sí. Se aloca cuando te vas pasando. Como que los. Los. Las banquetas. La banqueta y todo eso. ¿No? A ver. Vamos a ver acá. Eso es como un centro comercial. Podría pasar con la bici. No sé. No. No me lo permite. Pero sí puedo pasar. O sea. Sí puedo subir. Esto. A ver. Ese es el supermercado. Igual le visitamos el supermercado. ¿No? Andar en bici está súper. Súper tranquilo. A ver. Uy. Uh. Haciendo trucos acá. A ver. Tranquilo. 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 Se aloca a veces. A ver. Vamos a ir al supermercado. Vaya. Hay gente trabajando acá. Hola señor. Está acomodando. Esto me gusta. Porque esto le da. Más realismo. Esto le da mucho más realismo. Vamos a ponerle aquí. Oh. Qué genial. Ya me puso ahí. Que ya tiene una casa en roba. Está súper genial. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Bueno. Tenemos un helado. Un superhelado chicos. A comerlo. Eso. Genial. Ahora sí. Salgamos. Se pueden hacer muchas cosas acá. Sí. Quería hacer primer contacto para revisarlo. Igual si a ustedes les gusta este juego para que lo puedan checar. Se llama PoliCity. Y se ve bien. Se ve bien. La estación de gasolina. A ver. A las afueras. Vamos a tratar de elegir otro carro. A ver. A ver. Qué tal nos va. ¿No? No. No era acá. No era acá. No. Ah. No puede ser. Otra vez me dejó sin ropa. Pero bueno. A ver. ¿Qué puedo agarrar? Creo que. A ver. Creo que este. A ver. ¿Cómo va el manejo? Quiero ver cómo va el manejo. No. No puedo manejar. A ver. No. No puedo manejar. A ver. A ver. Sí. No es acá. A ver. Ah. Sí. Aquí era. Bien. En cuanto a manejo. Se ve bien. El manejo. A ver. Sí. Sí está un poquito real. O sea. Sí está. Sí está bien. Sí está bien hecho. Esa casa me gustó más. Ah. Ya tengo mi casa. Ya tengo la vía. No importa. A ver. ¿Qué es esto? Puedes ir a minar. A ver. Ahorita. Ahorita exploraremos eso de minar. Yo creo que. Que eso está bien. No sabía. No sabía eso de minar. A ver. ¿Qué hay más? Uy. Uy. Vamos. ¿Con qué? Ahí está. Allá veo un arcoiris. Montañas. Vamos a dar el reversazo. A ver. No sé si podamos movernos hacia más hacia ese lugar. O sea. Salir de esto. Yo creo que lo de la mina la voy a dejar para otro video. Yo creo que sí se viene como para otro video más. A ver. Uy. Voy a bajarme. Ahí se quedó el carro. Miren. ¿Se puede explorar más allá? Creo que sí se puede explorar más allá, chicos. Estoy sin ropa otra vez. Pero vale. Se vienen cosas padres en este mapa. Entonces. Pues bueno. Vamos a dejar aquí este primer contacto de PoliCity. Espero que les haya gustado un primer contacto rapidito. Y si les gustaría que exploráramos más lugares como esta tienda de juguetes. La mina de pets, de mascotas y demás. Pues pónganme en los comentarios. Yo creo que este es un modo como peta, ¿no? Porque como es nuevo me imagino que irán añadiendo más cosas. Lo cual será muy interesante. Una disculpa de que... A ver. Espérenme. Que no me gusta estar sin ropa. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Así. Pero bueno. Espero que les haya gustado, chicos. Un super like. Y nos vemos en un próximo video. ¿Podemos andar en globo? Yo creo que sí. Después lo averiguaremos. En el siguiente video. En... Eh... Polis. Polisity. O era así. Algo así. Bueno. Cuídense mucho. Bye, bandita. Denle like.